Que Anuel extraña a Karol G y se está arrastrando por ella es un hecho, ahí no hay más nada, de hecho mira como lució Anuel en los premios Tu Música Urbano Con una camisa dedicada a Karol, con una foto de su canción El Secreto y con un mensaje, vamos a ver cual fue el mensaje que le puso Anuel a Karol G De hecho fíjate como lo dice el noticiero El Nuevo Día, Anuel plasma un mensaje para Karol G en la camisa que lució en los premios Tu Música Urbano Debajo pone, el mensaje surge en medio de rumores sobre una supuesta relación entre la cantante y Faith Teiser, muéstrame un poco más, claro que sí, yo te muestro el momento exacto donde Anuel se puso esa camisa, se quitó la chaqueta Y llevaba debajo una camisa dedicada a Karol, esa camisa dedicada a Karol, míralo muy bien La imagen de la camisa, tal y como estamos viendo en pantalla, es una foto de la canción de Anuel AA y Karol G, El Secreto Y pone un texto, esa imagen, ¿verdad? El texto que pone es Estás con Faith, pero sabes que eres mía ¿Hasta qué punto esta frase es real? Porque si fuese suya, no estaría con Faith Estaría con él Tenemos que decir que todo y toda bien sabemos que Anuel AA ya lleva tiempo dedicándole cosas bonitas, cosas románticas a Karol G Y pidiéndole que vuelva De hecho, fíjate lo que subió el otro día a su propia historia Y tú me extrañas, ¿por qué tú no me lo dices? ¿Qué sabes tú si yo también te quiero chupar una bola? Y estamos aquí los dos perdiendo tiempo por tal de irte orgulloso ¡Llámame! El videíto que acabamos de ver lo subió Anuel AA a su historia acompañado del siguiente mensaje Mami, deja ese tipo ya, por favor Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí Y muchas caras de risa Solo quiero que veas este vídeo y te atrevas Llámame mi reina que yo te extraño Es lo que le ha dicho Anuel AA a Karol G Haciendo un pequeño recap, acordándonos de todo un poco Sabemos que Karol G lo pasó bien mal en la ruptura con Anuel AA De hecho, se pegó un tiempo bien largo sanando ella misma Y el que sabe de Karol G sabe de lo que estamos hablando De hecho, Karol G, esto lo publicó mil veces Que había querido mucho a Anuel Pero tenía que pasar páginas, se cambió el pelo de color Diciendo que esto representaba una nueva etapa Y yo creo que Karol G hizo ver como que no iba a virar para atrás Así que no sé qué es lo que vaya a pasar Yo no sé si puede surgir nuevamente aquí la chispa del amor o no Yo quiero preguntarte a ti ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Déjame tu respuesta, por favor, abajo en la cajita de comentarios Antes de marcharnos, quiero recomendarte la canción La felicidad, del artista Hozum Muchísima atención a cómo suena Esto es la felicidad de Hozum Síguelo y dale play Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción Familia, yo me despido con lo que vas a ver a continuación Cuídate, comparte el vídeo, dale like y suscríbete Si necesitas promos, recuerda, tírame por Instagram Y ahora sí, te dejo con esto, no te lo pierdas Compra ya tus nuevas Jordans en shopjordanonline.com Tu tienda online de confianza para comprar tus nuevas Jordans Tienen todos los modelos y a un precio increíble Envían al mundo entero y les avalan más de 5 años de experiencia Cumpliendo con todos sus clientes de la forma más fiel posible Recuerda, shopjordanonline.com para comprar tus nuevas Jordans No te defraudarán